El próximo miércoles se presentará nuevamente la obra de teatro Los Cachorros en el Festival de Literatura de la Universidad Centroamericana. Franklin Villavicencio de la revista New nos cuenta la historia de esta obra de teatro sobre los jóvenes que fueron al servicio militar en los años 80, que se estrenó por primera vez hace 18 meses y cómo se vive hoy después de la violencia de la represión de abril. ¡Oh compañeros! Por lo que siempre les comunicamos con ustedes, han sido seleccionados para ingresar a las Fuerzas Armadas Atlánticas. Dolor, muerte y juventud robada son algunos de los temas que aborda la obra de teatro Los Cachorros, interpretada por estudiantes de la Universidad Centroamericana y dirigida por la maestra Alicia Pilarte. La puesta en escena retrata a un grupo de jóvenes de secundaria que interrumpen sus vidas al tener que enlistarse al servicio militar obligatorio. Principalmente me basé en el libro, en la novela de Juanso Balbarro, Perra Vida. Lo leí varias veces y empecé a sacar escenas del libro. Ya incluso en el libro, en la novela hay diálogos que utilizo exactamente como está en la novela, lo utilizo en la obra. Y también del suplemento de la prensa Domingo, que salió en el año 2017. Fue un suplemento de un día domingo, valga la redundancia, que fue dedicado completamente al servicio militar patriótico. Jorge Banegas interpreta a Juanso Balbarro, un joven de Managua que de pronto se ve arrastrado por las circunstancias de un país en guerra. Es un chavalo que está en plena secundaria y tiene miedo de irse a la guerra, a una guerra donde no quiere ser partícipe, no quiere estar ahí y tampoco quiere que estén ahí sus amigos. Sin embargo, pues las decisiones no las tomaron ellos, sino decidieron por ellos. Esa era nuestra maldita rutina, todos los días. Cualquier hijo de puta que parecía vestido de militar nos hacía por manos y enumerar. Y es un muchacho que está en las montañas y lo único que desea es sobrevivir, lo único que piensa es en su mamá. Es un joven que pese a la dureza de la vida, el cómo fue creado, se mantiene siempre firme en querer sobrevivir. La historia familiar de Banegas está marcada por esa época de guerra que hoy recrea en los escenarios. Perdí a un tío, un tío por parte de mi papá se desapareció en la guerra, a él se lo llevaron a las montañas y nunca regresó, ni nunca dieron señales de vida de él, nunca regresó al final. Mi papá trabajaba en aquel entonces en la embajada norteamericana y cuando estuvo terminando toda esta trifulca, él tuvo que huir hacia Guatemala y recuerdo que lo que me cuenta mi mamá es que a ella le tocaba hacer las filas en Enabás, no sé, tanta pobreza que se vivía en esos tiempos, tantos conflictos, tanto dolor. No, hombre, esto es un baboso. Si nos agarran, nos echan preso. Y no sé si es mejor que estar preso o prestar servicio militar, hombre. Todo ese tipo de situaciones que se vivía me las fueron contando, pero no de la manera tan cruel como la leí en el libro de Perra Vida y Juanso Balbarro. Hay jóvenes, incluso jóvenes que lloran dentro de la obra y dicen, yo tengo un pariente que estuvo, yo tuve un tío que quedó muy mal por el servicio militar patriótico, incluso estuvo enfermo mentalmente mucho tiempo o murió mi tío o mi primo. Se me han acercado a mí aquí en la universidad muchos jóvenes a decirme, a darme testimonio de lo que ellos han tenido conocimiento sobre el servicio militar patriótico de acuerdo a ciertos parientes de ellos. Precisamente por eso creo que gusta la obra, porque hay el dolor, esas heridas de que uno no habla. Entonces aquí creo que lo vienen a enfrentar. Nosotros hemos tenido espectadores en la obra que fueron de los cachorros. En las primeras presentaciones vinieron como cuatro o cinco, pues que son señores, son adultos, y nos externaron que era un muy buen trabajo, que se habían identificado muchísimo, que ellos habían vivido eso y que bueno, que era importante que los jóvenes se dieran cuenta. María Guadalupe es la única actriz en Los Cachorros. Ella interpreta a María Inés, una enfermera de 55 años que debe atender a los jóvenes soldados o regañarlos cuando se lo merecen. Es una enfermera que le tiene terror a los temblores. Y eso también es algo que, es la única parte como un poquito cómica quizás de la obra en que la gente a veces también se ríe y comparten eso. Y realmente son cinco minutos en escena, pero más allá de eso, es eso, pues de que es la enfermera, de que se utilizó en el servicio militar, todo esto, que antes a los muchachos pues tenían que hacerle todo en los estudios médicos para que pudieran ir. Y ella quizás no sabe exactamente qué es lo que ellos van a vivir, pero sabe a dónde van, sabe que van a las montañas del norte de nuestro país, sabe que no les va a ir tan bien. Y les dice ella, irónicamente, que van a rezar, que van a tener que rezar porque van a sufrir mucho. La obra se estrenó en marzo de 2018. Unas semanas después estalló la rebelión de abril. La obra gustó mucho desde ese día, incluso la teníamos, parece, 21 de marzo, dos presentaciones, pero después nos pidieron los días siguientes otras presentaciones. Incluso teníamos una programada para el 19 de abril, que nos habían pedido aquí en la Universidad del Departamento de Historia. Entonces, pues se tuvo que suspender porque, bueno, todo inició el 18 de abril. Y la hemos vuelto a presentar hasta este año en el Festival también de Teatro, de este año 2019, que era el séptimo festival. Y ahora vamos a presentarla en el Festival de Literatura. Cuando nosotros la estrenamos la primera vez el año pasado, pues estábamos, obviamente, todos conocíamos del pasado, conocíamos de la guerra, conocíamos lo que nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres nos contaban. Pero igual no estábamos tan inmersos en estos hechos y de alguna manera rechazábamos todo eso porque no pensábamos jamás ni nunca de que algo parecido nos hubiera podido pasar o, obviamente, no queríamos nada parecido. ¡Más fuerte! ¡Cinco! ¡Seis, siete! ¡Diez! ¡Esta baila! La crisis de abril tomó por sorpresa al elenco de Los Cachorros y desde entonces los actores empezaron a interactuar con sus personajes con otra mirada. Sí, realmente fue una transformación bastante drástica. Cuando nosotros empezamos a trabajar Los Cachorros, sabíamos que era un proyecto muy interesante, sabíamos que era una obra con mucho sentido, con mucho significado para nosotros los nicaragüenses, entonces fue un proyecto al que le apostamos mucho. Sin embargo, luego del 18 de abril, la obra tomó otro sentido aún mucho más fuerte. Y a pesar de toda la violencia que se vivió desde abril en adelante, el año pasado, no se armó el pueblo. Y vemos cómo sufrió la población, vimos cómo de pronto se quiso explotar una guerra civil y sin embargo la gente se sostuvo y dijo no. Y muchas veces cuando vemos la obra de Los Cachorros y nosotros mismos como actores nos decimos no queremos que esto se repita más. Qué importante fue no haberlo repetido la historia. Los Cachorros se presentará este 23 de octubre en el Festival de Literatura de la UCA y se espera que genere un nuevo debate sobre el servicio militar y cómo los traumas de los 80 repercuten en el presente. Los Cachorros viene a reflejarnos este ciclo que de una u otra forma hemos venido viviendo los nicaragüenses y a dejar un mensaje en los espectadores de decir qué vamos a hacer, qué estamos haciendo, por qué volvemos a caer en lo mismo. Realmente no conocemos nuestra historia y por eso la estamos repitiendo. Entonces son muchos mensajes los que te deja esta obra que ha tenido muy buen recibimiento en el público. Y ahora también la obra llega más porque la sentimos en nuestro contexto y somos una juventud que no quisimos que se repitiera esa historia de guerra. Es súper importante creo siempre que nosotros hablemos de nuestros hechos, de los que nos ha pasado, sobre todo estos hechos tan dolorosos para nosotros los nicaragüenses y que no hemos cerrado heridas cuando nos están abriendo otras. Esas son las expectativas que tienen los actores y dramaturgos sobre esta obra de teatro relacionada con los traumas de la violencia que hoy ha renovado su vigencia. Hola a todos, soy Camilo Egaña, Serena en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?